Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Dolce & Gabbana Pantalones Elegantes, que deberás ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Dolce & Gabbana. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Dolce & Gabbana. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, esta maravillosa gran oferta espera para ti, con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Dolce & Gabbana. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un maravilloso precio. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 10, este es uno de nuestros productos. Número 11, 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 este es uno de nuestros productos. Gracias.